¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Eh, claro, pero ¿cómo? Ese castillo se ve muy sólido. ¿Y si les hacemos pensar que hay otros caballeros atacando por detrás? Así cuando salgan a revisar, podremos entrar por el frente y rescatar a Fluffles. ¡Qué buen plan! ¡Vamos! Hagamos un inventario. Catapulta. Lista. Piedra de cartón. Lista. ¡Ahora recuperar al Retro Fluffles! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Lancen! ¡Lancen! ¿Qué fue eso? Viene del otro lado del muro. Es el fin. ¡El final! Bromeo, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a investigar. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡A la carga! ¡Espérame! Esto golpeó el muro del castillo. Pero, ¿de dónde habrá venido? ¡De ellos! ¡Vamos! ¡Biff y Tiff nos dejaron fuera! ¡La reina está en el castillo! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Hay un problema! El castillo fue construido por los mejores artesanos del reino. ¡Nosotros! Sí, lo hicimos para que nadie pudiera entrar. ¿Y cómo vamos a entrar? ¿Y si construimos un ariete para hacer un agujero en el cartón? ¡Esto me parece una buena idea! ¡Vayamos por ese ariete! ¡Prueba nuestro ariete! Construimos el castillo tan bien que ni siquiera podemos entrar. ¡Espera! ¿Cómo entrarían Naomi y Nora? No lo sé. Biff y Tiff nos engañaron para entrar a nuestro castillo. Naomi y Nora pensarían en una forma astuta de engañarlos igual. ¡Eso es! ¡Tengo una idea! ¿Quién anda ahí? ¡Un repartidor! Traigo una pizza grande de peperoni para beef en el castillo. ¡Yo no ordené ninguna pizza! Bueno, supongo que tendré que comérmela yo solo. ¡No! ¡Funcionó! ¡Entra al castillo! ¡Son ellos! ¡No tan rápido! ¡Exigimos saber lo que han hecho con nuestra reina! Y nosotros exigimos... Eh, sí. Saber qué fue lo que hicieron con Fluffles. ¿Sí? ¿Y dónde está la pizza? ¿Dónde están? ¿Muse? ¿Su majestad? ¡La reina no está! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.